Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. A propósito de ello, queremos hacer mención, agradecer a nuestros buenos amigos de la librería Tecniciencia, quienes nos remiten la cortesía a unos libros muy interesantes referidos a materia económica y a la materia del estudio también de la historia de Venezuela. Ellos son el libro Teoría Económica y Análisis de Operaciones, del autor William Bommol. Es un libro, un clásico de la economía, muy interesante. Que recomendamos su lectura para aplicar la gerencia en la vida productiva de todos en nuestra sección Libros Productivos. También hago mención del libro que nos envía en la nueva economía venezolana, propuestas ante el colapso del socialismo rentista con diversos autores y economistas venezolanos. Un libro muy interesante, que recomendamos su lectura. Y también el libro histórico del general Carlos Peñalosa, el Delfín de Fidel. Un libro muy interesante referido a la historia de Venezuela y Latinoamérica. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la librería Tecniciencia por hacernos llegar estos libros. Y a propósito de eso, queremos invitar a todas las personas a nuestro portal en Gerencia para Todos, en todas las redes sociales y también en nuestro portal en YouTube, al que les invitamos a suscribirse. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias. 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 AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.